Hola que tal mi gente, te saluda José Pernilla de Chaday de la Salsa, te invito a que disfrutes de las mejores mezclas, no puedo dejar de pensar en ti, anda, no puedo sacarte de mi corazón, a través del DJ Franklin Ernesto, el que sabe, sabe, el que sabe, sabe. Vente hermano Chaday, vamos a cantarle a la barra, con sentimiento y como nadie. Cuantas caricias, cuantos momentos, que yo vivía muy junto a ti, y por las tardes solía pasear por esas calles de la gran ciudad, y con un beso fuimos al Edén, con otro beso yo me enamoré, no puedo dejar de pensar en ti, no puedo sacarte de mi corazón, sin ti la mañana se pone gris, y por las tardes mucho peor, quisiera buscarte donde yo no sé, desde que te fuiste, se murió el amor, son siete días casi sin comer, S.O.S. rescátame. Todo se acaba, todo se muere, pero el amor que yo siento por ti, sigue vigente y me vivo aquí, tanto recuerdo, tanta esperanza, que ahora mantiene vivo mi sufrir, sálvame, no puedo seguir así, no puedo dejar de pensar en ti, no puedo sacarte de mi corazón, sin ti la mañana se pone gris, y por las tardes mucho peor, quisiera buscarte donde yo no sé, desde que te fuiste, se murió el amor, son siete días casi sin comer, S.O.S. rescátame, no puedo dejar de pensar en ti, no puedo sacarte de mi corazón, sin ti la mañana se pone gris, y por las tardes mucho peor, quisiera buscarte donde yo no sé, desde que te fuiste, se murió el amor, son siete días casi sin comer, S.O.S. rescátame, amor. Franklin Ernesto es el DJ y que apoya el talento nacional. S.O.S. rescátame, no puedo dejar de pensar en ti, la tristeza me acompaña, desde que te fuiste ya vive en ti, S.O.S. rescátame, no puedo dejar de pensar en ti, cuantos momentos, cuantas noches, yo sin ti no puedo vivir, S.O.S. rescátame, no puedo dejar de pensar en ti, amor. Será que no puedo evitar tocar tu piel, será que no puedo evitar tocar tu boca, será que tu mirada dulce, es la que me enamora, recuerdo la primera vez que te vi como rosa. Eres tú, la que toma la gran decisión, eres tú, la que evita el amor de los dos, eres tú, la que brilla como una mujer que sabe amar y ser feliz. Eres tú, la dueña de mi vida y mi amor. Ahora solo pienso en ti, mi carita bonita, colores y colores, todos y también tu risa. Eres tú, la que brilla como una mujer que sabe amar y ser feliz. Eres tú, la que brilla como una mujer que sabe amar y ser feliz. Eres tú, la dueña de mi vida y mi amor. Eres tú, la dueña de mi vida y mi corazón. Eres tú, la que me hace sentir, la que me hace soñar y me hace cantar. Eres tú, eres tú, mi amor. Eres tú, la dueña de mi vida y mi corazón. Eres tú, la dueña de mi vida y mi amor. Mi más hermosa flor. Mi más hermosa flor. Eres tú, mi amor. La dueña de mi vida y mi amor. ¡Anda! Puede darte todo a ti lo que mereces, pero en cambio te causé tanto dolor. Ahora me siento tan triste y me arrepiento. Nunca es tarde para remediar mi error. Pero Dios solo sabrá lo que tiene para mí que se haga su voluntad. Y ahora te quiero decir que hoy me arrepiento. Me está doliendo en lo profundo de mi ser, lo que sentíamos ayer. Que hoy me arrepiento de esos momentos. Esto es muy duro de vencer, esto que te enseñé a vencer. Ay, no, 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 no. Franklin Hermeto Ahora me siento tan triste y me arrepiento. Nunca es tarde para remediar mi error. Pero Dios solo sabrá lo que tiene para mí que se haga su voluntad. Y ahora te quiero decir que hoy me arrepiento. Me está doliendo en lo profundo de mi ser. Esto que te enseñaba a hacer, esto es muy duro de vencer. Que hoy me arrepiento. Me está doliendo en lo profundo de mi ser. Esto que te enseñaba a hacer, esto es muy duro de vencer. Ay, no, 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 no. Con José Pernilla. Ay, mamá. Hola, ¿qué tal mi gente? Te saluda José Pernilla, el chadal de la salsa. Te invito a que disfrutes de las mejores mezclas. A través del DJ Franklin Ernesto. El que sabe, sabe. Y hoy me arrepiento. De esos momentos. De esos momentos. De esos momentos que pasamos tú y yo. Haciendo el amor rico tú y yo. No, no, mi amor. De esos no me arrepiento. Y hoy me arrepiento. De esos momentos. Yo lo guardo en lo profundo de mi ser. Esto que te enseñaba a vencer. Recuérdalo, mi amor. Quisiera despertar, abrir los ojos y siempre estar contigo. Quisiera conocer el resto del mundo siempre y cuando sea contigo. Quisiera resaltar, dejar huella, gritar, quiero que seas mi abrigo. Tener hijos y criar, pero crecer, saltar, todo lo quiero contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero ser tu abrigo. Quiero gritarle al mundo que sin ti mujer yo voy a enloquecer. Yo quiero estar contigo. Yo quiero ser tu abrigo. Quiero gritarle al mundo que sin ti mujer yo voy a enloquecer. Yo quiero estar contigo. Yo quiero ser tu abrigo. Quiero gritarle al mundo que sin ti mujer yo voy a enloquecer Vente conmigo mami, te juro que no soy disfraz Caminemos juntos, te quiero condimentar De alegría, de pasión y mucha sinceridad Y si usted me lo permite conmigo se casará bebé Franklin Ernesto Quisiera despertar, abrir los ojos y siempre estar con ti Quisiera conocer el resto del mundo siempre y cuando sea contigo Quisiera resaltarte algo y ya gritar quiero que seas mi abrigo Tener hijos y criar pero crecer saltar todo lo quiero contigo Yo quiero estar contigo, yo quiero ser tu abrigo Quiero gritarle al mundo que sin ti mujer yo voy a enloquecer Yo quiero estar contigo, yo quiero ser tu abrigo Quisiera gritarle al mundo que sin ti mujer yo voy a enloquecer Con José Pernilla, ay mamá Yo quiero estar contigo, yo quiero ser tu abrigo Mujer, quiero gritarle al mundo que sin ti mujer yo voy a enloquecer Yo quiero estar contigo, yo quiero ser tu abrigo Mujer, quiero gritarle al mundo que sin ti mujer yo voy a enloquecer Estaba preocupado, ahogado en el silencio Buscando una pomada, ya cansado de lo mismo y cubierto de temor De volver a enamorarme, me da miedo ese dolor Pensaba en alejarme, inventaba cada esposa Todo lo veía mal, eso es feo, no me gusta Usted llegó y me encendió La luz que no alumbraba, su mirada reventó La barrera que nadie cruzaba Me alegra que haya llegado a mi terco corazón Me alegra que tus motivos los compartas conmigo Me alegra por la vida que motiva la ilusión Me alegra que estés conmigo Ay amor Me alegra que hayas llegado a mi terco corazón Me alegra que tus motivos los compartas conmigo Me alegra por la vida que motiva la ilusión Me alegra por la vida que motiva la ilusión Me alegra que estés conmigo Ay amor Hola que tal mi gente, te saluda José Pernilla, el chaday de la salsa Eso es feo, eso es feo, no me gusta Usted llegó y me encendió La luz que no alumbraba, su mirada reventó La barrera que nadie cruzaba Me alegra que haya llegado a mi terco corazón Me alegra que tus motivos los compartas conmigo Me alegra por la vida que motiva la ilusión Me alegra que estés conmigo Ay amor Ay amor Me alegra que hayas llegado a mi terco corazón Me alegra que tus motivos los compartas conmigo Me alegra por la vida que motiva la ilusión Me alegra que estés conmigo Ay amor Ay amor Sin ti yo me siento en el vacío Sin ti yo pensaba en soledad Sin ti yo sin fe y sin esperanza Porque no creía en nada para entregar mi corazón Me alegra que haya llegado a mi terco corazón Sin ti yo me siento en el vacío Sin ti yo pensaba en soledad Sin ti yo sin fe y sin esperanza Porque no creía en nada para entregar mi corazón Me alegra que hayas llegado a mi terco corazón Me alegra que hayas llegado a mi terco corazón Me alegra que tus motivos nos compartas conmigo Me alegra por la vida que motiva la ilusión Me alegra que estés conmigo Ay amor Hoy recuerdo el día de mi niñez Donde soñamos jugar en un tomar cerca de allí Que el hogar de mis viejos Mis hermanos sí creo La vecina donde iba a jugar allá está Hoy mi madrecita invención Y mi padre sigue fuerte y luchador Gracias a Dios Y mi querido pueblo Tradiciones y juegos Y las misas de aguinaldo y vallón Quiero ser niño otra vez Para jugar al avión Para jugar al avión Y viajar por el tiempo Y sentir el momento Y sufrir una pena de amor Que no volverá a nacer Para jugar al avión Quiero estar A la orilla del mar En el mismo lugar Y las olas que toquen las piedras Quiero ser niño otra vez Para cambiar mi destino Más salsa con tu DJ Frank Ligarrest Ser un niño sería bueno para mí Cómo cambiar el destino para mí Y descubrir a la mujer de mi vida La que no deja herida La que ama la que da toda su vida En realidad donde yo vengo existe Dios Donde no existe la guerra ni maldad No hay rencor No peleamos por tierra No hay venganzas ni drogas Y el futuro de los niños es bendecido Quiero ser niño otra vez Para jugar al avión Y viajar por el tiempo Y sentir el momento Y sufrir una pena de amor Quiero volver a nacer Para jugar a la fiesta A la orilla del mar En el mismo lugar Y las olas que toquen las piedras Quiero ser niño otra vez Para cambiar mi destino Y de esta forma soñar Reír y estar contigo Quiero ser niño otra vez Para jugar al avión Y volar, volar, volar Y tus besos saborear ¡Oh! 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 Siento decirte cosas De corazón Te deseo la suerte Solo quiero tenerte Aquí Mis noches Mis noches son heladas Sin el calor Que una vez tú me diste Y que ya no existen hoy Pero tarde comprendí Que no eras para mí ¡Oh! Y llegaste a mí como huracán Arrasando mi pobre corazón Toda mi alma Todo mi sueño Y que tarde la dicha apareció Cuando estuve buscando Amor de vos Toda mi alma Todo mi sueño ¡Oh! 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 Y llegaste a mí como un huracán Me descontrolaste el corazón Mi amor Y llegaste a mí como un huracán Tú fuiste la razón de mi ser Y llegaste a mí como un huracán Llegaste a mí como un huracán ¡Francline Ernesto! ¡Francline Ernesto! ¡Francline Ernesto! Y ahora estoy aquí Buscando ser feliz Con alguien como tú Que sea como tú Si el destino cambiara Yo te haría feliz Y nunca te dejara Si el destino cambiara Si el destino cambiara Yo te haría feliz Y nunca te parara ¡Oh! 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 Olvido tu recuerdo Y preso en los momentos Que yo tuve junto a ti Pero hace mucho tiempo Que no vivimos nena Totalmente Eso sea mi condena Si el destino cambiara Yo te haría feliz Y nunca te dejara Si el destino cambiara Yo te haría feliz Y nunca te dejara Si el destino cambiara Yo te haría feliz Y nunca te parara Si el destino cambiara Yo te haría feliz Y nunca te dejara Y nunca te dejara Si el destino cambiara Yo te haría enloquecer Yo te haría enloquecer Mi reina querida Mi vida te juro Y cada noche Si el destino cambiara Ay, quédate Ay, quédate Ay, quédate Ay, quédate a mi lado Mi vida querida Te haría enloquecer Yo te haría feliz Yo te haría feliz Yo te haría enloquecer Yo solo en esta isla Esperando tu amor Y mi vida Junto a ti Si el destino cambiara Si el destino cambiara Yo te haría feliz Y nunca te dejara Música Música Y nunca te haría Música 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 Con José Pernilla Con José Pernilla Ay, mamá Si quieres hoy mismo Me caso contigo Este amor tan grande Que siento por ti Del que estemos juntos Es nuestro destino Quiero hacerte mía Y yo ser de ti Si tú quieres Si tú quieres Pasamos la noche perfecta En mi cama serás la reina Quiero hacerte feliz Si prefieres Apago la luz y molesta Quisiera ver tu silueta Quiero hacerte feliz Hacerte feliz Música Si tú quieres Pasamos la noche perfecta Para ver en tu corazón Si me amas o no Si me amas o no Si tú quieres Pasamos la noche perfecta Dame un minuto contigo Para que seas mía Y yo ser de ti Si tú quieres Pasamos la noche perfecta Para ver en tu corazón Si me amas o no Si me amas o no Si me amas o no Si tú quieres Pasamos la noche perfecta De que nos amemos Depende de ti Depende de ti Depende de ti Música Si tú quieres Pasamos la noche perfecta Dame un minuto contigo Para que seas mía Para que seas mía Para que seas mía Y yo ser de ti Si tú quieres Pasamos la noche perfecta De que nos amemos Depende de ti Depende de ti Depende de ti Hola que tal mi gente Te saluda José Pernilla Enchaday de la salsa Te invito a que disfrutes De las mejores mezclas A través del DJ Franklin Ernesto El día que la vi Fue tan hermoso Aún no tengo palabras que decir Que cuando vi por fin sus grandes ojos Iluminó mi mundo y mi existir Princesa de mi fuente y fantasía Regalito pequeño de mi Dios Contigo Contigo siento crecer la poesía Y escribo cada letra con amor Este amor Que te regalo cada día Este amor Que me enseña a ser mejor Este amor Que me da sabiduría Para ser De los hombres un señor El señor de tu mano El que cuida tus sueños Y te brinda calor La distancia y el tiempo A veces pegar Nos hace olvidar la realidad Y por las circunstancias de la vida Crecemos lejos de nuestra verdad Hoy Hoy mi promesa es siempre cuidarte Por lejos Por lejos y muy cerca que yo esté Mi niña Mi niña la sangre no ha de cambiarse Si roja fluye y sigue como ves Este amor Este amor Este amor Que te enseña a ser mejor Este amor Que te da sabiduría Para ser Princesa de mi corazón Este amor Este amor Que te da sabiduría Este amor Que le enseña a ser mejor Con José Pernilla Este amor Este amor Que te da sabiduría Este amor Que te da sabiduría Este amor Este amor Que me regalan cada día Por eso son Princesas de mi corazón De la de tu vida Porque en vez de una Se me concedieron dos